Tenemos ya a nuestro experto en materia de redes sociales, Raúl Vaz. Raúl, buenas noches. Katherine, buenos a ti a todos cuando están viendo. Pues te comento que hay unos que no tienen Facebook o lo eliminaron. Algunos miran con recelo Instagram y otros solo pasan por Twitter, pero sin dar detalles privados. Son los que se resisten a entrar en la moda virtual y en pleno boom de las redes sociales prefieren resguardar su identidad. No están tan alejados de lo que ocurre en el resto del mundo. La Universidad de Cornell en Nueva York realizó un estudio entre 410 personas y halló que el 11% había estado en Facebook, pero había cerrado su cuenta. Entre sus razones estaba la falta de privacidad, la molestia por la sobreexposición y la sensación de inseguridad asociada a esto. Razones que por supuesto son bastante comunes entre los jóvenes. Y bueno, junto a la experiencia de sentirse que casi eran adictos o experimentaban una baja en la productividad laboral. Abordamos en profundidad la realidad de las antirredes sociales. Pablo, de 45 años, trabaja en una empresa financiera. Está casado y tiene dos hijas. Nunca tuvo Facebook y no le interesa. Mi mujer sí tiene y mi hija mayor también. Cuenta en un diálogo al periódico El País. Al ser consultado sobre por qué comienza diciendo que no le interesa y nunca le llamó la atención, principalmente por la exposición que supone. Acto seguido plantea un argumento difícil de rebatir. No tengo mucho tiempo libre y el que tengo me gusta usarlo con mi familia, hacer deporte o salir. La verdad es que no se me ocurre usarlo para comentar cosas. María, de 35 años, es periodista y también le da la espalda a la red social. ¿Por qué? Porque no confió mucho en su seguridad, responde. Esa es la principal razón. Sin creerlo, podéis poner datos que le sirvan a hackers o a ladrones para robar. Eso consigue. El argumento no está muy alejado de la realidad. Expertos en delitos informáticos han advertido que aunque se trata de casos aislados, hubo personas robadas a quienes entraron porque vieron en su cuenta de Facebook o alguien les compartió una foto en las que estaban vacaciones y aprovecharon la oportunidad. No hay duda de que las redes sociales deben de ser manejadas con cuidado, pero llegar al extremo de aislarse de ellas es aislarse de una realidad de que las redes sociales llegaron para quedarse y de que tienen más aspectos positivos que negativos. Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl, también para ti. Claro que sí, todo depende del uso que le demos a las redes.